Ahora hace 144 años que Ibercaja nació para ayudar a aquellas personas más vulnerables. En estos momentos de enorme dificultad hay efectivamente ahora muchas personas que necesitan ayuda, empresas que están pasando enormes dificultades, pero junto a ellos hay miles de héroes anónimos, hermanos silenciosos que hacen su trabajo todos los días y a los que apoyamos y aplaudimos desde nuestras casas a las 8 de la tarde y que merecen nuestro apoyo. Algunos de estos héroes son los que están trabajando como voluntarios en Caritas Madrid. Por eso Ibercaja ha lanzado la plataforma Vamos Madrid, como lo hemos hecho en otras ciudades españolas. En esta plataforma queremos contribuir a que lleguen a sus casas no menos de 15.000 comidas a través de Caritas Madrid. Podéis acceder a esta plataforma y apoyar esta iniciativa a través de la web Ibercaja Vamos Madrid y ahí encontraréis cómo contribuir directamente a través de la web o por transferencia, por vizum, por teléfono para poder ayudarnos a conseguir este reto. Os pedimos que difundáis también a través de vuestras redes sociales, de vuestros contactos, de vuestros grupos, esta iniciativa para ayudar a los voluntarios de Caritas Madrid. Desde Ibercaja, los empleados de la Fundación Ibercaja y de Ibercaja Banco en Madrid, os pedimos vuestra ayuda y vuestro apoyo. ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! Gracias.